Cómo conectarse a WhatsApp si la aplicación está censurada en tu país, es decir, si el gobierno de tu país decide en cualquier momento bloquear por alguna razón la aplicación de WhatsApp, te voy a enseñar a continuación cómo vamos a poder conectarnos. Hay algunos países donde la aplicación, donde los gobiernos han bloqueado la aplicación de WhatsApp y están optando por esta opción para conectarse. Si quieres saber cómo hacerlo, quédate hasta el final de este video para que veas cómo lo hago y lo puedas hacer tú también. Como puedes ver, estoy en mi teléfono Android, en WhatsApp de mi teléfono Android. Debo aclarar que esta función está disponible para todos los teléfonos. Es una función muy interesante porque muchos países donde la aplicación de WhatsApp está censurada, es decir, está bloqueada, han logrado conectarse a esta aplicación con la función que les voy a mostrar a continuación. Si en algún momento algunos de nosotros llegamos a estos países y tenemos la información de que la aplicación de WhatsApp está bloqueada en estos países, simplemente con esta función que les voy a mostrar a continuación, podemos conectarnos a la aplicación de WhatsApp. O si en algún momento el gobierno de nuestro país decide bloquear la aplicación de WhatsApp por alguna razón, vamos a poder utilizar esta función que nos brinda la aplicación para conectarnos sin ningún problema, aunque la aplicación esté censurada en nuestro país. Lo primero que tenemos que hacer es abrir WhatsApp, cierto, y nos vamos a los tres punticos superiores a derecho. Cuando estemos aquí nos ubicamos en la parte de ajustes y en ajustes nos vamos a almacenamientos y datos. Ahí hacemos clic, deslizamos un poco hacia arriba y aquí como pueden ver en la parte de abajo, en la última casilla dice proxy. Con este servicio es que nos vamos a poder conectar a una red de wifi, perdón, a una red proxy para utilizar nuestro WhatsApp de una manera sencilla y también que va a ser la conexión normal como si estuviéramos en un país donde la aplicación está admitida. Hacemos clic ahí, cuando estemos aquí simplemente activamos esta casilla y en cualquier parte del país donde estemos buscamos un servidor proxy. Es muy sencillo encontrarlo, a veces hasta por internet con nuestra ubicación lo encontramos y lo que vamos a hacer aquí es ingresarlo en proxy. Aquí le voy a hacer la muestra, simplemente lo ingresa aquí, así de esta manera, es una muestra que le estoy haciendo y hacen clic en guardar. Al hacer clic en guardar, automáticamente su WhatsApp va a quedar conectado con este servidor proxy para que así de esa manera funcione correctamente su aplicación de WhatsApp y van a poder chatear de una manera normal en cualquier país donde esté censurado la aplicación de WhatsApp. WhatsApp. Eso es todo, espero que te haya servido este tutorial y nos vemos en el próximo. Chao.